vamos a dar el tour en la mini bmx esta banda se pueden dar una idea de qué tan mini con la banda como están el día de hoy vine aquí al centro de la ciudad a grabar con la mini bmx quédense a verlo porque va a estar chingón perfecto que onda banda como están el día de hoy vamos a dar el tour en la mini bmx vamos aquí en el centro de guadalajara quiero que se den una idea de lo mini o de lo mini que está la mini bmx esta banda se pueden dar una idea de qué tan mini ya vámonos muy bien amigos esta bmx es rodado 16 aunque es pequeña créanme que tiene mucho poder es un cuadro de aluminio de muy buena calidad centro mid muy pocas bicicletas 16 tienen centro mid y esta es una de esas bicis con centro mid pequeñas yo creo que los cranks son de unos 150 milímetros igual la ficha técnica se las voy a pasar a quien más le da miedo cuando están a un lavado de un tanque de gas yo me imagino lo peor siempre que veo un tanque de gas amigos bueno un camión con un tanque de gas así de grande yo 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 pues va a andar esta mini bmx es la sensación volviendo a la parte técnica pueden escuchar el cassette es un piñón de 9 un driver de 9 valero sellado un eje de 3 octavos o 10 milímetros y se escucha bastante potente amigos como una bmx pro y la pregunta del millón por qué no había salido a rodar en la mini bmx pues porque para pedalear no está tan chida amigos bueno si la metes a un skatepark no hay bronca pero para tramos largos si es una tortura sobre todo si tienes las rodillas madreadas como yo la pregunta del millón podemos subir muchachas a esta bicicleta alguna muchacha voltearía a vernos la pregunta es la respuesta es yo creo que si la actitud es lo más importante siempre que onda hosky pues bueno amigos la neta para turistear esta mini bmx está chido puedes dar el rol subirla al tren al taxi a la calandria normalmente mis brazos irían aquí en una bmx normal ya estaba perdiendo el control y viene a competir el último kit regreso creo que necesito ajustar mejor el freno hace falta un poco de servicio el freno es un poco de servicio el freno es un poco de servicio el freno Gracias por ver el video. ¡Vamos! ¡Qué buen cassette trae esta bici! ¡Vamos! 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 ¡Wooow! Pues banda, espero que estén disfrutando de la vista La verdad es que no estoy tan cansado como pensé Ya llevo unos minutos pedaleando aquí en el centro Y la verdad es que todo va bien, la velocidad es buena No, 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 no que onda banda podremos bajar estas escaleras con la mini BMX hay que ver si el freno aguanta amigos esta bajada creo que me voy a volver uno de esos viejitos locos del centro amigos lo estoy pronosticando desde ahora por si me ven en la calle me rolan unas moneditas con gusto las vamos a recibir los morritos son los que vuelteran más a ver la bici amigos y es como quisiera tener una de esas pues así está el día de hoy amigos mucho sol el cotorreo está chido mucho movimiento de gente por acá adios Epana 10 adios Epana 10 hola jajajajaj jajajaj 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 pues llegó la hora de la verdad regresar a casa va a ser una subida épica una subida de aquellas una subida que no estoy dispuesto a subir pedaleando amigos jajajaj jajajaj así que no estoy muy seguro pero creo que ya es hora de decir adios porque si va a estar cabrón el regreso me quedé con ganas de volar escaleras hasta ahorita no sé cuántas escaleras puedo volar con esta bici que onda banda yo soy Sergio y los quiero invitar a que se conviertan en miembros del canal ya que tenemos varias promos bastante chidas para todos ustedes de entrada les puedo decir que les vamos a mandar saludos a todos los miembros del canal en nuestros videos también van a poder obtener insignias verificadas del canal y van a poder aparecer en la parte destacada del canal también van a poder entrar a nuestro grupo de whatsapp donde los vamos a poder asesorar y ayudar con todo lo que tenga que ver relacionado a sus bicicletas así que es un trato bastante chido se van a llevar buenos descuentos en nuestra tienda en línea también así que a darle banda con todo ese botón boom boom